Ajá A comer Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rita Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rita Mi primer perro caliente de aquí de Colombia, justamente en Medellín, en el poblado No te llevo nada Tiene salchita, repollito, cebolla, papa Y le tiran como un queso mozzarella arriba y lo derriten Está bien bueno Una chalet esta que es como una tártara Y nos puede faltar la de piña, papi La de piña me tiene enamorado Vamos a ver como sale Como sabe como un colombiano se lo comería Vamos a ver Sabe muy bueno, pero sabe muy diferente Pero sabe muy rico Voy a probar una butifarra Que le dicen aquí Puedes agarrarla directamente sin que él te la pase Agarra, mete el palillo y vamos a darle pa' ahí Sabe totalmente diferente Voy a echarle piña A mí me gustó mucho la de piña Súper buena, papá Butifarra y más nada Como yo siempre te digo Vamos a ver qué más nos encontramos en la gastronomía Pero en Medellín No, esto es el matrimonio obligado Este es el matrimonio obligado Porque pesa más que un matrimonio obligado Ah, ok Es una sanchepapa que trae chuletas Mira, chuletas Trae pollo, cerdo, salchicha, queso, mozzarella Mira tú esa vaina Es una madre cama Dios mío, miren eso Oh, por Dios Bueno, nada más aquí lo que deben hacer es Sampase No se lo esperaba No se lo esperaba Que seamos tan atentos aquí Dios ¿Sí? ¿Está bueno o qué? Está exquisito No bueno No es exquisito Qué locura Fami, que yo te traigo a lugares chéveres Come Y yo esperando que me lo diera Que qué Ya no te voy a... Sí, ya A la primera nada más No, miren esto Fami Hay que se jure el camarógrafo Que creo que baila, ¿verdad? Miércoles ¿Qué salsa es buena? ¿Cuál es salsa? ¿Cuál es salsa esa es mejor? Salsa de la casa ¿Cuál es esa? Salsa de ajo Hecha por los mismos dioses Salsa de la casa Epa Y estos bichitos Esto es arepita Mira Esto es arepa Esto es arepa Esto es arepa Que no es arepa venezolana Sino es arepa paisa Que es muy delgada La fríen Y le echan quesito así Normalmente es más tostadita Pero Pasa así bien Está buenísima Con salsa y queso Normalmente sola Es un poquito más incipia Si puedes comer esto Te comes una perra ¿Quieres una perrita para ti? Claro Yo te la invito Vamos a invitar al pana Que se come una perra En Medellín Si va Vamos a darle guay Vamos para allá La perra es un invento Que reemplazó la salchicha Original de perro caliente Por generosas lonjas De tocineta Asada Pollo Acompañados por queso doble Queso fundido Y papa ripio O mejor llamada Como papa de perro Obviamente Como es comida callejera Hay múltiples maneras De prepararla Pero así es Casi la original Con queso mozarella Ensalada Repollo Salsas Mucha salsa De verdad Que es una divinura Agua 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 Yo la recomendaría Mejor la perrísima La perrísima Para ver Cuál es esa Cuál es esa La perrísima Es el gordito El flaco Te trae Ahí se da Que me siento No se ve Risco Ya vea Con doble Salchita Punto Ocidenta Ripi Vegetales Más nada Más nada Más nada Echa por los dedos Un segundo Quitárselo Más nada Dios mío Qué divino No, 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 no Perdón Ya va No quiero hablar La perrísima La perrísima No sé que no hay que quince Pero la perrísima ¿Qué tal? Pro del pinesco Voy a degustar algo que le dicen aquí Pan pizza Pero miren esta locura Tiene Pero piña Pero trozos de piña parejo Vamos a degustar a ver Qué tal sabe Esta gastronomía en Medellín Me está sorprendiendo un poquito más Que la de Cúcuta y Bogotá Epa, me sabe a maíz No sé, esto está relleno con pizza Literal, es pura pizza Sabe a un pan con piña, perdón Está relleno de pura piña Sabe a un pan con piña Más nada Y tiene bastante queso tostado Y se le siente el sabor al queso Está bueno Yo no sabía que Coca-Cola tenía Mira, esto es de Coca-Cola Tenía este sabor Por lo menos en Venezuela No encontramos este tipo de bebida Aquí en Colombia sí Supuestamente es de toronja Vamos a degustarle A ver qué sabe Uff Qué broma tan buena ¿Por qué no hay esto en mi país? Coca-Cola Te hago un llamado ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué hay algo en contra? Dios mío Qué refrescante y rico Nada, vamos a ver Qué más nos encontramos Así de rápido Vamos a ver qué más nos encontramos De comida acá en Medallo Papá Familia Y una de las bebidas Que más me ha gustado De Colombia Es esta La 4 Creo que en la mayoría De los videos de gastronomía Me vas a ver tomando esto Vamos a degustar primero Lo que es la carne Tipo Que es así Saben La carne que es así Como arena Esa no es carne molida Es como carne como arena Esa es la verdadera De la bandeja paisa Uy, sabe muy buena Con el arrocito Quiero probar los frijoles Yo soy amante A los frijoles Y estos frijoles rojitos Así Tengo que probarlos Uy, no amigo Uy, no amigo Qué cosa para buena Obviamente Ellos también Son muy famosos Por el madre chicharrón Vamos a degustarlo A ver Está excelente El chicharrón Miren el choricito Más que chorizo Parece como una chistorra Uy, no, no, no Los colombianos La pegaron Con esta bandeja paisa Miren esta carnecita Uy, no Papi, la bandeja paisa Es el mejor plato de Colombia Sin duda alguna Qué cosa para buena De todo lo que he comido En Colombia A uno La bandeja paisa Esta comida Vacílense Mira, voy a agarrar huevito Con frijolito Con arroz Ñangale Qué cosa para buena Híper, híper Pero híper Mexicano Aquí no estamos Mintiéndole a nadie Me dijo que este es el pastor Cochinita Y Es correcto Es eso Vamos a probar primero La de Al pastor Vamos a ver Ese viene con piña Por lo que veo Ya tiene piñita ahí Vamos a ver Cómo se come un taquito así Papi, eso lo que está es bello Eso lo que está es bello Bello, bello La carne Está muy condimentada Pero no salada Está espectacular Tiene un muy buen balance Y la piñita Me encantó Eso creo que es la que lo lleva El famoso pastor Vamos a comer aquí Uno de los taquitos Este es de cochinita Ok A mí es cuando Un mexicano me enseñó a comer Que uno tiene que parar El dedito así Ñangale Es que Es muy rico Imagina Estar en la calle de Medellín Y encontrar Una taquería callejera Diseñada por un mexicano Así O sea Es una cosa cercana A los que no venían a Medellín Es cercana para hacer Cualquier taquería de barrio Obviamente Sabores Algunas cositas cambian Pero es una experiencia Muy similar Que tal está eso El saborcito Toda la salsa Bueno ¿Habías venido a comer acá? ¿Qué? Sí Está bueno El lugar se llama Los propios tacos Y también quedan a 70 Muy cerca De donde estábamos ahorita El gordo y el flaco Es que imagínate Lo bueno que están Que este man acá De comer duro Y sigo dándole ¿A qué lo engordamos? ¿A qué lo engordamos? Está bueno Está bueno Puede hablar Puede hablar Esquitito papá Esquitito Ya me da risa Dale ¿Estás grabando? Sí Estoy grabando ¡Mi primera vez! Me drogaron Miren No consuman brownies Que dan risa Porque le dan ataque de tos Y ataque de risa ¿Verdad? ¡Uhm! ¡Y color! Ahí fue Ahí fue Ahí fue Y bueno, no podía faltar los deditos de queso Normalmente esto en Venezuela se le conoce como tequeño Pero nunca había probado ni en Cúcuta ni en Bogotá He probado el dedo de queso, vamos a probarlo aquí a ver Vamos a ver cómo abre eso, vamos a ver cómo está rellenito de quesito, papá Ay, 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 papayito Mire ese trozo de queso El queso es diferente y la masa es súper dulce Me gustó muchísimo, está dulcita, dulcita Ellos usan aquí mucho esta salsa de piña como tal Entonces vamos a echarle salsita de piña al dedo de queso A ver cómo lo comen los colombianos, vamos a ver Bueno, vamos a degustar esta empanadita El color de las empanadas en toda Colombia creo que es el mismo Porque creo que la hacen con la masa de maíz Este es arroz carne, yo creo que tiene más arroz que carne Porque la carne no se la veo en ningún lado Pero vamos a darle para ver qué sabe Si así la comen los colombianos, así le voy a dar Pero sabe buena Y obviamente si no te mancha los dedos así Y te pinta los labios así de grasa, papi No estás comiendo frito, no estás comiendo en la calle Así como tal, así que activo Y bueno familia, esto fue todo por hoy Espero que te haya gustado este rico contenido Referente a toda la gastronomía de Medellín La pasamos súper fenomenal, degustamos bastante Creo que ha sido un video muy engordante De verdad que sí De todas las comidas que aparecieron en este contenido Todas me encantaron Pero puedo decir a ciencia cierta Que la comida callejera en las 70 Y lo que es este plato paisa de toda Colombia Es lo mejor que me he comido En todo el recorrido que le he hecho a la gastronomía de Colombia Así que felicitaciones Medellín Tienes una excelente comida Y como yo te digo Nos vemos mañana en un video nuevo Ya sea de gastronomía Turismo Aventura Negocio No lo sé Informativo Así que se despide este servidor Que por fin probó La bandeja paisa, papi La bandeja paisa Y la probó en Medellín como es En la cuna de Maluma Baby ¡Agua! Aventura 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 Aventura